Si todos hablásemos en España de lo que sabemos, se produciría un silencio nacional que ayudaría a la reflexión. Yo de parlamentarismo no sé, pero lo que sí que lo voy a decir, y siguiendo el hilo de Alberto Sotillos, es que lo que ha hecho fijo es legítimo y es legal. Por tanto, siendo un líder nacional, tiene la legitimidad y cumpliendo las normas para estar en el Senado. Punto y se acabó. Estamos en un Estado de Derecho y las normas están para cumplirse. Eso por un lado. Por otro lado, en el apartado del tiempo y el hecho de que hayan debatido por segunda vez, luego entraremos en el fondo del debate, me imagino, que me parece también interesante el debate económico, y además tenemos a don Mario Garcés que nos va a ilustrar bien, pero lo que sí que querría decir es que cuando la izquierda está en la oposición, habla del legislativo tan importante, uno de los pilares de cualquier democracia moderna, esos tres poderes fundamentales. Habla de parlamentarismo. Cuando están en la oposición, ese es su discurso. Yo se lo he escuchado a Pedro Sánchez tantas veces. Y cuando llegan al gobierno sucede exactamente lo contrario. Es decir, don Mario Garcés nos puede ilustrar de tantos ejemplos, y yo no soy un experto, como digo, ni en parlamentarismo ni en política, porque estoy en la empresa. Pero sí que como ciudadano veo y sigo muy detenidamente la política nacional y veo que ha habido tantos ejemplos de maltrato de este presidente del gobierno y del gobierno en su conjunto al parlamento. Por tanto, a uno de los pilares de nuestra democracia como es el legislativo y es lo que ha dedicado a hacer, a mi modo de ver, este gobierno desde mayo del año 2018. Isabel Valerro.